Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estará el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una sesión nueva en este canal ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a reaccionar a algunos temas que nosotros escogimos en particular Que Juan me robó uno ¡Cállate! ¡Cállate, cerda! ¡Estoy haciendo mi presentación vacía! ¡Es la tuyeta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Como les sigo diciendo amigos, como les sigo diciendo amigos el día de hoy Pues bueno, vamos simplemente a reaccionar a algunas cosas que nosotros les pedimos ahí en Twitter Para que de esa manera puedan ver temas en particular que vamos a ver el día de hoy Yo, como me robaron todos los virales, puse fallos de arquitectura y Bob Esponja Ok, 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 está bien, está bien, no siempre va a haber viral Ese último, es de la Sirenito también ¡Ah! ¡Qué culero! Y se está fumando un porro ¡Porrito! ¡Porrito! Pero... la nueva Sirenita es la hija de Ariel, ¿no? No, es Ariel No, porque pues ahí están juntos y tuvieron sexo ¿Qué? A ver, ¿qué? Esa versión no me la sabía No ves la foto, no ves el meme Pero no están teniendo sexo, ¿de qué te pamba? ¿Cogen los pescados? Pero así no cogen los pescados, ¿no? Así cogen los pescados Así no cogen... Busca apareamiento de peces, ¿no? Va Y muestra No mames, yo no lo busco porque se me para Pero velo, ¿cómo está de pinche ansioso? Órale, órale, mamacita Órale, órale, órale ¡Tantas curvas! ¡Tino sin frenos! ¡Ay! Con esos aletas sí me andaba respirando estos ruidos ¡Ey, ya! ¡Ya se la va a coger, se la va a coger! ¡No, no, no! ¡Rebaje, rebaje, rebaje! ¡Mátala! 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 Lo trae bien parada, hermano Lo trae bien parada ¡Mátala! Mira la danza del apareamiento Ah, no, pero esa es la mujer, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, ve la sincronización, güey, no, mames La mujer es la ganosa ahorita Sí Sí, sí, sí ¡No, no! ¡Hala! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mira su cara! ¡Mira su cara! ¡Está como... está como... ¡Aaah! ¡Aaah! Casi se hace. ¡Aaah! Que mujer tan fácil. Ni un café le invitó. ¡No mami! ¡Mira la de cuyera de Sylvie! ¡Infíjate puerca! Le echó todo el mandado. ¡Que da! ¡Te pido el Uber! Mírala, la ansiosa quiere otra vez, otra ronda La puerta va a la derecha La morre que chocó a ver La que me chocó hace rato, ves que era el semáforo que ella veía, la hija de puta A la verga A la verga Alguien necesita un espallar depósito Ay no, el balcón Ay, se supone que el cojo tiene que llegar aquí ¿Te imaginas construir eso y acabar y es como, bueno, ya acabo el balcón, ya me voy? ¡Dá! ¡Dá la puerta! ¡A la verga! ¿Qué es eso, güey? Tenemos una fuga eléctrica Ni madre, ni madre, se quema la casa Fallos arquitectónicos Ay no Eso fue de invento, güey, eso fue de invento Cagar y mear a la vez No, es que, no, es que cagas de helado ¡A la verga! Sí Sí, sí, cagas de helado Mira esto Ey, no antojen Ey, ¿está ocupado? No se ven las caras De por sí Se fija por abajo el vato ¿Está ocupado? Perdón señora, no se ve que en el baño de mujeres ¡Ah, la verga! Ahí sí hubo una bullfight Sí, mira, tengo una casa en descuento No, para brincar a la puerta ¡Ah, güey, pues! ¡Gols! ¡Gols! ¡Vamos al baño! Pero está en el baño de hombres, güey, de hecho Agarraditos de la mano ¡Ah, mira, porque vinimos juntos, Rubén, tú! Para comparar tamaños Los malguitos van a cocar, va a salir padre ¡Ay, no! ¡Eh, está bueno, eh! Se montojo el puente Como que siento que ellos sabían Si es eso Es un montojen Todo en la tarde Se va a ver un pito De que cagas de ese de risa a los arquitectos ¡No mames! Hay que enseñárselo al arquitecto en la mañana Pa' que no diga nada a la pendejo ¡Veas a la comida, jefa! Me quedé así ¡Ay, no! Como que no les alcanzó el presupuesto al final ¡A la vida! Para que te eches media cagada Pa' que no la cagues completamente ¡Ah, Simón! Una sala de estar allá Pero me voy abajo Es como un hospital, ¿no? Sí, qué pedo Ah, es como un hotel, ¿no? ¡Dónale, dale, hotel! ¿Qué ponemos aquí? ¡Dónale, hotel! ¡Ya vengo, güey! ¡Ya vengo! ¡Voy por mi cartel! ¡Aaah! ¡Mínimo ya está en un hospital! ¡Quiero un pollito! ¡Hijo! ¡Un angry bean! ¡Es un cura! ¡Lao no tenía razón! ¡Lo que dijo la ombra! ¡Ah, no males! ¡Hacías el tren! ¡Avo se viene el tren! ¡Querida, termine el balcón! ¡El vato había algo en medio! ¡Ah, no me trajo la vea, cabrón! ¡No te vas a mover, pinche vieja! ¡Hola! ¡Había una vaca ahí sentada! ¡Ahora no, no, amigos! ¡Había una vaca ahí sentada! ¡Rento cuarto para estudiante! ¡La puerta de la casa de arriba! ¡Flaquito, por favor! ¡Hijo, tírate! ¡Yo te tomo la foto! ¡Hijo, así es la vida! ¡Pero mamá! ¡Agua para perritos, respete! ¡Y el gato le va a leer! ¡Y le tapan la cara! ¿Qué? ¡Ah, está chido! Es que te sientes como un rey cuando cagas Si vas a cagar tienes que esforzarte ¡Piernas abiertas! ¡Dale, mierda! ¡Piernas abiertas! ¡Ah! ¡Y el gato, güey! ¡Wey! ¡Ok! Y como presidente de México acabo de fundar dos escuelas nuevas ¿Cuándo fue con esto? ¡Esto con esto, güey! ¡Ok! ¡Y güey, literal, se tiene que agachar! ¡Pero qué es lo que está ahí! Es como... Un tubo, ¿no? Un tubo Una persiana, creo ¡What the fuck! ¡Ah, está bien padre! ¡Lo siento que compraste pasta delante! ¡Pagué mil dólares para ver el partido de México! ¡No! Oye, ¿qué pedo? ¿Tú sabes escribir? ¡No, güey! ¡A la verga! ¡La está cargando! ¡Vete a la verga! ¡Güey, güey! ¡En la otra casa! ¡Güey! ¡En la otra casa donde yo vivía! ¡Había unas escaleras así! ¡Y cuando se me quedaban las llaves! ¡Así agarrabamos la escalera! ¡No mames! Es que mira, el vato trae un garrafón ¿Ok? Está cargando el garrafón al vato y la escalera Luego el de abajo está cargando la esa madre ¡Y este güey los datos teniendo! ¡Ah, tú no lo sabes de física! ¡Es lo que pasa! ¡Pero creo que porque lo estaban rehaciendo! ¡No me imagino! ¡Eh, dijo, yo te arreglé el espejo! ¡Ah, la vieja de hace rato que me chocó, güey! ¡Así va a dar amante de puta! ¿Y si le cayó el espejo a la pendeja? ¡Sí! ¡Mierde! ¡Ah, la vieja! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya traigo aire! ¡No! ¿Puedo guardar tu casa en la mía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí que llegaron a ese puto y de que, ah! ¿Por qué fue tú te equivocaste? ¡No tú, güey! ¡Ja, ja, ja! Mira la escalera, qué chingados! ¡Ja, ja, ja, ja! Quedó arrasando, se asusten! ¡Ja, ja, ja, ja! En el 2030 cuando se empezó a abrir el suelo ¡Ah, bueno, va! ¡Se queme! En caso de emergencias, este... ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡No! ¿Quieres cagar? Pues alcánzale, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vieja a todos con una foto! ¡Ah, ok! ¡Ah, no, ma! ¿Eso es neta? ¿Eso es neta? No sé. ¡No, ma! ¡No, ma! ¡Vandalismo friendly! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ok! Creo que... Creo que... Creo que ya, ya. Sí, creo que ya. Sí, yo creo que... Yo creo que ya estuvo bueno. Gracias por ver el video.